He buscado palabras con las que interpretar Este amor que hoy te quiero cantar Siento en mí tantas cosas Que no puedo explicar Cosas que antes no pude dar Cuando te acercas a mí Y de mi voz me ir Siento que todas las penas Que en mi alma existieron Se alejan de aquí Cuando te acercas a mí Y me aproximo a tu piel Siento en mi cuerpo el deseo De entrar en tu vida y cubrirme de ti Cuando te acercas a mí Quiero tus manos en mí Manos que saben caricia Que de otras manos yo nunca aprendí Con el alma en la boca He querido explicar Que te quiero Mi amor Nada más Quiero te acercas a mí